El expresidente Vicente Fox criticó el sueldo que recibirá Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo Federal. A través de redes sociales, Fox calificó el salario de López Obrador como un sueldo millonario de 83 veces el salario mínimo. Tras la presentación del presupuesto de egresos de la Federación, el exmandatario criticó a López Obrador por el monto que recibirá que de acuerdo con los datos difundidos en el documento será de 108.656 pesos mensuales. Además, Fox preguntó que pensarían el 30% de los mexicanos que ganan el salario mínimo sobre el sueldo que recibirá López Obrador. Puedes leer, ¿dónde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio? Le responden en redes pero el comentario del expresidente no fue aplaudido por usuarios de redes sociales, sino todo lo contrario, pues fue criticado por sus comentarios. ¡Gracias!